bienvenidos a un nuevo vídeo de bullet journal yo continúo con mi cuaderno art creation de royal talents son 140 gramos así que aguantan súper bien este es el de color verde os dejo abajo los links este mes he preparado un mes muy 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 primaveral muy sencillo aunque parece mucho trabajo se hace en un momento en menos de una hora lo tenéis todo el mes con decoraciones y demás así que os voy a enseñar cómo va a ser este diseño preparar los rotos que queráis yo os he dejado abajo en la descripción los colores que yo voy a utilizar y esto es el resultado de mi mes de abril enseguida en este vídeo os cuento todo el proceso como veis incluye el tactor incluye mucho color os daré alguna alternativa para cuando no queráis usar tanto color esta parte es más calmadita para que se vea todo bien y la portada como veis es una portada muy sencilla así que no me enrollo mucho más simplemente si os gusta el vídeo recordar que podéis darle like no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos y tenéis todos los vídeos anteriores os dejaré aquí una etiqueta para que podáis consultar cualquier diseño anterior espero que disfrutéis mucho el estilo de este que yo os propongo o cualquier otro y podéis utilizar el hashtag bullet journal ea v así que empezamos con el mes de abril espero que disfrutéis mucho y arrancamos con nuestro plan with me de abril ya tengo aquí preparado todo el esquema para mi mes de abril voy a intentar hacer como siempre digo un mes sencillo rapidito el mes de abril ella que empieza la primavera o acaba de empezar la primavera y a los últimos días de la mitad de marzo más o menos voy a intentar hacer un mes de abril en el 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 mes de abril le un diseño súper sencillo, bonito muy simple, será algo floral, como veis la letra estoy intentando cada mes un estilo diferente de letra así bastante bold en negro si puede ser aquí tenéis el de febrero, el de enero, el de marzo quedó más chiquitita pero dejé así la M grande con los remates, entonces ahora vamos a hacer para abril una letra súper sencilla, la letra Skrill, será letra negro, flores de acompañamiento y el pequeño calendario, luego tenemos el calendario en grande que como el mes pasado voy a intentar aprovechar toda la parte de la Dutch door para no tener que repetir tantas cosas y esta vez como no quiero que salga calendario y calendario como ocurría aquí, que tenemos calendario grande y calendario chiquitito, aquí no necesito, entonces voy a alargar un poquito más esta parte, así que esta zona de aquí sí que se repetirá pero aquí tendré pues para añadir si quiero objetivo o lo que sea vale, entonces esto es aquí esta es la Dutch door que irá cortada por acá, entonces esto tendrá continuación, esta parte sí que estará, esto va recortado y aquí también habrá papel, entonces cuando pasamos de página pondré algún tipo de solopita por aquí directamente esta parte tendremos, bueno, aquí tengo que estudiar vale, porque si esto lo mantengo el mes de abril me lo tapa entonces seguramente tenga que poner aquí abril y aquí hacer algún tipo de flores o algo así, vale, entonces el mes de abril irá aquí esto no irá aquí irá aquí lo hago así en plan rápido vale, y aquí continuará mancha de color con objetivo por ejemplo o con la canción del mes, lo que sea y aquí tiene que ir decoración porque esta parte se quedará tapada así se ve aquí el nombre del mes esta parte va afuera y aquí ya tenemos semana 1, semana 2 semana 3 y semana 4 como siempre recortar esta parte la parte inferior y las solapas así que empezamos con la portada de abril la portada está un poco inspirada en en este tipo de flores ya veis, muy sencillas, tenéis el vídeo en diferentes plataformas os dejaré algunos links abajo así que son flores muy muy básicas serán otros colores pero bueno este es el concepto en lugar de estar tan así desperdigadas pues haré un grupito aquí y otro aquí y en esta sí que a lo mejor puedo jugar con grupitos de zonas incluso podéis hacer algún patrón si os apetece depende del tiempo que queráis dedicarle para los colores de este mes voy a utilizar así colores muy primaverales como veis diferentes tonos de rosa algún salmón, algún amarillo un par de verdes y por supuesto un negro para lo que son las letras también utilizaré el food de nosuke que me va muy bien y si tengo que hacer líneas finas con un micrón así que os dejo abajo los números de la paleta de color ya que son unos cuantos así si queréis tomar nota de alguno los tenéis aquí abajo en la cajita de descripción así que empiezo con la portada sencillita de abril ¡Gracias! 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 vamos ahora con la parte floral serán flores muy sencillas como las del ejemplo que os enseñé son flores redonditas entonces lo único que hay que hacer es la forma redonda si queremos podemos dejar el hueco más, el centro, perdón más clarito o si queremos lo podemos completar y pintar con un color más oscuro para las claritas no hay ningún problema porque con cualquier color podemos hacerlo más oscuro para las que son más oscuritas por ejemplo esta podemos por ejemplo dejar el hueco para rellenar pues con un amarillo un rosa claro el color que nos interese bordeamos rellenamos y luego ya le daremos una segunda capa si hace falta así con con algunas líneas si hemos dejado hueco como os decía podemos por ejemplo pintar con un color más clarito y luego con el mismo color oscuro podemos incluir si queremos pues algunos puntitos para que no quede así tan circular para las que son más claritas podemos utilizar cualquier otro color para hacer el centro y como os decía con el mismo color hacemos unas líneas para imitar un poco los pétalos podemos utilizar un color más oscuro o el mismo color así que vamos a llenar algunas flores por aquí flores por el otro lado y una vez terminado pues añadimos algunas hojitas y 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 ya tengo la decoración de abril luego puedo añadir algún marquito para completar pero vamos ya con el calendario así que lo primero que voy a hacer es recortar las partes que son de actor para no confundirme y así ver dónde va a abrir para este texto utilizaré simplemente el fudenosuke ¡Gracias por ver el video! para el calendario voy a utilizar el color azul en este caso como el Tombow tiene doble punta pues aprovecharé la punta estrechita para hacer todo lo que son las celdas de mi calendario y que quede todo con un tono azulito ya tenemos la base de nuestro calendario ahora vamos a añadirle un poquito de color y un poquito más de información por ejemplo la parte de notas podemos jugar con un color clarito de fondo voy a hacer una sí y una no toda la parte de la primera semana voy a dejarlo hasta aquí y añadiré unas flores la parte de la primera semana por ejemplo que la tenemos toda libre voy a aprovechar las líneas que ya tengo y voy a convertirlo en una retícula de puntos de puntos no, en una cuadrícula para poder añadir texto, info, lo que quiera si lo necesito y si no pues bueno ahí está el espacio disponible después añadiré más flores que es la temática y algunas de ellas ya me servirán también para las semanas ahora hacemos unas líneas horizontales aquí podemos poner el objetivo del mes o más anotaciones o lo que sea y ahora esta parte es la que va a quedar tapada puedo poner por ejemplo si quiero lo que os comentaba el objetivo del mes lo puedo poner aquí puedo poner decoración y voy a añadir unas florecillas y así que lo que quiero es que siga un poco esta línea que tenga algo que ver con no sé si continuarla así con algún color por ejemplo con con el amarillo con el rosita así que acompaño un poquito luego por aquí podemos hacer el borde por ejemplo y en esta parte puede ser otro color que continúe por aquí también así que vamos a añadirle la parte decorativa ¡Gracias! 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 para terminar simplemente voy a hacer un marco azul es un mes bastante colorido si aún queréis añadir más color todavía en el calendario algunas de las cajas de los diferentes días las podéis hacer con color que solo hemos hecho algunas veces y queda muy bonito yo creo que lo voy a dejar así en azul y si hay algún día que quiera destacar porque es festivo, semana santa y demás pues lo podemos colorear para que llame más la atención es decir, rellenar la caja igual que hemos hecho con las semanas así que así ha quedado mi mes de abril como veis es un diseño muy sencillo ahora con la noche un poco regular pero bueno, aquí tenemos la portada el calendario en azul también un tono muy clarito acompañado de mucho color tono es ligeramente pastel y tenemos también nuestra semana súper 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 colorida yo he preparado las dos primeras si no queréis colorear tanto podéis hacer solamente los marcos igual que he hecho aquí con la rosa que también queda bien ya solo me faltará recortar esta solapa en la pestaña divisoria y replicar lo mismo en las siguientes semanas aunque eso lo podéis hacer ya o lo podéis ir haciendo poco a poco como queráis ya lo dejo preparado así ya puedo ir completando mi journal y si tengo algún taller o algo que sí que lo tengo pues ya lo puedo añadir espero que os haya gustado mucho el diseño de abril ya veis que ha quedado súper colorido muy primaveral tenemos la Dutch Door como siempre en este caso con una curva para hacerla un poco diferente y esta manteniendo el estilo de siempre solo me faltará añadir las dos siguientes semanas y además el mes termina en domingo así que quedará cuadradísimo aquí puedo añadir notas dibujos lo que quieras tengo aquí para el objetivo del mes notas la canción del mes y la portada como veis súper simple a veces tampoco hace falta emplear mucho tiempo luego le he añadido este marquito azul para completarle creo que queda muy guay sigo manteniendo un estilo diferente de letra en cada mes y este para hacerlo más simple he utilizado la letra script aquí tengo el nombre del mes en chiquitín y la portada en grande con su calendario los tonos en azul y los diferentes colores que os he dejado abajo así que si os ha gustado mucho este vídeo podéis darle like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos ya sabéis que también podéis encontrar en instagram en tiktok aquí en youtube y también en pinterest os dejo todos los links abajo en la cajita de descripción recordad que también podéis compartir vuestro diseño con el hashtag bullet journal eav y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo y chiquitín con la cajita de descripción chiquitín 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 chiquitín